La historia de Mary Kingsley Así llamada porque reinaba por entonces Victoria I de Inglaterra En este periodo, el estudio, la investigación y los viajes estaban reservados a los hombres Así que tuvo que prepararse a conciencia e instruirse por su cuenta Por suerte, contaba con la magnífica biblioteca de su padre Y sobre todo, con una gran determinación Así, el sueño de Mary de viajar, aprender y conocer otras culturas La llevó a África varias veces Continente por el que sentía auténtica fascinación En su primer viaje, desembarcó en Angola Y recorrió las selvas del África tropical Donde aprendió a sobrevivir en la jungla con ayuda de la población local Se acostumbró a dormir en chozas Comer exóticos alimentos Remontar caudalosos ríos en canoa Conversar con los jefes tribales Para su segundo viaje, consiguió el apoyo del Museo Británico Que encargó a Kingsley la búsqueda de nuevas especies de peces de agua dulce Además, una editorial británica se interesó por el relato de sus aventuras Con todos estos propósitos, regresó a África Occidental Allí se topó con cocodrilos, hipopótamos y leopardos Se convirtió en la primera mujer en escalar el Monte Camerún Y convivió con la poderosa etnia de los Fang Cuando Mary volvió a Inglaterra de esta segunda expedición Todos querían conocer sus experiencias y asistir a sus charlas Su libro, Viajes por el África Occidental Se convirtió en el éxito editorial de 1897 Posteriormente, la exploradora británica viajó a Ciudad del Cabo En el sur de África Pero esta vez como enfermera voluntaria durante la guerra Que mantuvo el Reino Unido con los colonos Boers Aquí enfermó y falleció en 1900 Mary Kingsley Una dama victoriana que logró vivir como había soñado Para ser feliz, no preciso más que una canoa Un río y una noche en África Occidental Escribió en uno de sus libros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!